Yo lo aderví de la miniatura, vamos a abrir mis recompensas de rango 8, creo que me he hecho, rango 8, sí, creo que me he hecho rango 8, que me faltaba uno, y lo he perdido en la prórroga, y nada, son unas recompensas un poco reguleras, pero bueno, hago vídeo porque nunca se sabe, ayer me hice mi cuenta principal rango 7, y hoy en mi secundaria me hago rango 8, también la cuenta secundaria, suelo hacer los partidos más rápidos porque no quiero que dure tanto, que se me haga tan cansina en lo que es la tarde, porque full champion me agobia mucho, así que tampoco es excusa, que también hay gente con mucho nivel, y yo tampoco es que sea muy bueno, así que nada, vamos a abrir la recompensa, que antes vamos a mirar si tengo aquí, ya de paso, algún que otro sobre, y lo abrimos también junto a vosotros, para tener ahí un poquitito más de chicha, de sobre, y a ver si hay más probabilidad de que nos toque algo, vamos a mirar por aquí, maestría en asistencia, mira, omega sobre único, pues mira, y aquí en la temporada, tenemos tres cosillas, que vamos a coger este, y ya eso, lo cogeremos en otro momento, porque ahora como que no me interesa, así que nada gente, vamos a abrir las recompensas de rango 8, que son 6 victorias como sabéis, y vamos a abrir antes este mega sobre único, los malillos, los que hemos cogido, vamos a abrir este primero sobre dos futbolistas oro único, más 81, ya que nunca se sabe, ya que nunca se sabe, ya que nunca se sabe, MC español de la liga, he visto, creo que no es nada, del Barça, Pedri, Pedri, mira, está bien, caminante, me imagino un sobre de estos malos, está bien Pedri, caminante, al menos para SBC, vamos a abrir este otro sobre de dos futbolistas oro único, más 82 creo que era, MCD, Croata, este va a ser, el Vercity, mira, a Kova Sikis, joder, la hostia, menudo dos mejoras, llevo, madre mía, la cuenta secundaria está tocada, vale, vamos a abrir ahora al siguiente, estos, dos de ese, por 7, más 77, que la verdad que es un poco castaña, estos sí que son malos, delantero polaco, de la liga Lewandowski también, en la cuenta secundaria, llevo tres caminantes, ¿no? Bueno, Kova Sikis no lo era, Lewandowski y IF, en este sobre, 89 de media, en este sobre, madre mía, llevo, llevo dos caminantes, Lewandowski y IF, y el, el de antes, que se me ha olvidado quién era, vale, perfecto, con tantas cosas que me se está tocando, se me está hasta olvidando, gente, madre mía, Kova Sikis creo que era, ¿no? Vale, vamos a abrir el segundo, que sería, uy, aquí se me ha colado, este, sobre, de oro único por 7, más 77, ya la verdad que, nos ha tocado más de lo que esperaba, MC, ingles, de la liga inglesa de las mujeres, esto es Morraya, vale, medio 64, joder, pues dos is bastante curioso, vale, el, el segundo vamos a abrir, va a ser, el IF, el IF que es transferible, y que es muy difícil que te toque algo, delantero centro, uff, este de quién es, tío, de, es de Dinamarca, ¿no? Uff, este es un IF raro, Vieret, uff, qué numerito, vea, vale, el siguiente va a ser, el megazobre único, que tampoco es para tanto, uff, muchas luces, ven, la ld inglés, de la Barclay, Alexander Arnold, no, no es Alexander Arnold, del Arsenal, hostia, white, pues parecía que era caminante, tío, white, uff, este es sobre eficacia o malo, mira, 3.000 moneditas, está bien, este es sobre eficacia o malo, colega, vale, vamos a abrir el siguiente, que sería, este, este tampoco es para tanto, sobre el futbolista único, más 85, a ver si camina, MD, inglés, de la Barclay, hostia, va a ser Palmer, tío, es Palmer, el Palmerazo, el Palmer, el Palmerazo, y vamos con el último sobre, de la recompensa de rango 8, que son un poco lamentables, pero bueno, al menos nos han tocado cosillas, que sería sobre el futbolista, ahora lo único, 11 más 81, es una mujer, evidentemente tenía que salir una alozobre, siempre estamos igual, esta es, y esta creo que tiene la media alta, creo recordada, la Swanson, ya es que me la estoy prendiendo hasta de cabeza, mira, Swanson, está bien, media y 77, está bien, al menos media alta, mira alguien detrás, trae 3, alguien detrás con la caña, no, parece que no, Swanson, y Marez, Ryan Maharet, pues nada, pues ya estaría todo gente, este vamos a una transferible, que este tiene media 84, y esto lo descartamos, pues nada, esto sería todo, al menos parece que nos han tocado un poquillo de cosas, para hacer el lamentable rango 8, pero yo siempre, como os digo, siempre lo traigo, porque nunca se sabe, yo creo que una vez, el año pasado, en el anterior FIFA, en el EA FC 24, quedé rango 6, creo recordar, y me tocó que ir a Mbappé de la Champions, que creo que estaban en unos 4 millones, así que nada, no me enrollo más, y nos vemos lo próximamente, un saludo.